Una administración de justicia valiente, independiente y que investigue sin trabas los casos de corrupción. A este objetivo ha apelado la vicepresidenta y portavoz del Consejo, Mónica Oltra, en la conferencia del juez Pablo Ruz, que ella misma ha presentado con motivo del Día Mundial contra la Corrupción en el acto organizado por la Consellería de Transparencia. Cuando la corrupción se instala de manera sistemática y sistémica en nuestras instituciones, y de esto los valencianos y valencianas sabemos bastante, por desgracia, es como si la democracia fuera un organismo debilitado al que le fallan las defensas, los anticuerpos y resulta fácilmente atacable por los gérmenes. Pero es ahí cuando el cuerpo ya está enfermo, cuando entra en juego la administración de justicia. Una administración de justicia valiente, independiente, que investigue sin trabas y sin miedos. Por su parte, el juez Pablo Ruz ha hecho insistencia en la falta de medios y de especialización para la investigación de los casos de corrupción, así como la indefinición de este tipo de delitos, la corrupción sistémica a causa de las malas prácticas o el desamparo con el que se encuentran los delatores en estos casos.